Hoy, día de la Anunciación del Señor, día que se conmemora el momento en el que Jesús comienza a existir como hombre en el vientre de María, también se celebra el Día del Niño por Nacer, reconociendo también en esa humanidad de Jesús, que es una humanidad frágil, pequeñita, así quiso Dios hacerse cercano a nosotros, reconociendo también allí lo que significa esa profunda solidaridad, unidad de Jesús para con todo ser humano. Y sobre todo, con el más frágil, el más pequeño. Entonces, por eso también, en este día, aunque la celebración no es exclusiva ni excluyente de la Iglesia, toda la sociedad celebra hoy el Día del Niño por Nacer. Bueno, simplemente es un momento para nosotros de oración, pero también de manifestación, una proclama del valor de la vida, de toda vida humana, que toda vida humana, toda vida humana, tiene una dignidad, ¿sí?, que depende de la inmensidad del amor de Dios. Por eso esa dignidad es inmensa. Inmenso significa que no tiene medida, que no tiene límites y que es válida siempre y en toda circunstancia. Esa es la verdad que anunciamos y desde la cual nos tomamos posición, podríamos decir, para defender siempre, hasta el final, ese es el valor de la vida humana. ¿Por qué? Si por lo que estoy diciendo, es un valor absoluto de la vida, siempre, 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 en toda circunstancia y para que no haya ningún condicionamiento por el cual uno pueda decir que una vida vale más que la otra. Toda vida humana vale y tiene un valor inconmensurable y exige de nosotros un respeto, un cuidado, una acogida de esa vida. Sabemos también que ese cuidado del niño depende también del cuidado, del respeto y del cuidado por la dignidad de la mujer, ¿sí?, la mujer madre. Entonces, por eso este día también volvemos a redoblar esta propuesta, aún en medio de una sociedad que ya, lamentablemente, tiene ya una ley votada que favorece, que autoriza la muerte del niño en el vientre de la madre. Pero hay, sé que hay, digamos, toda una propuesta de que por fuerza de los mismos ciudadanos esa ley se derogé en algún momento. Tenemos la esperanza. Bueno, señor, por tal motivo, hoy se va a realizar la décima Caminata por la Vida, que no se la pudo hacer el año anterior. ¿Va a participar? ¿Fue invitado? Fui invitado, pero no podré participar porque no estaré aquí en Concepción. Tengo una aseguración más al interior, que es de la que me desocupo, no sé qué hora, a las 11 por ahí. Estaré volviendo. Así que ya hablé con la gente, con los organizadores. Y además también les cuento que en cada iglesia, así le hemos distribuido a cada párroco, para que impriman y pongan en las puertas de cada iglesia una planilla en la que puedan firmar como peticionantes cualquier ciudadano para la derogación de esta ley. Bueno, señor, el domingo, pasaron prácticamente los 40 días de la cuaresma, comienza la semana máxima del cristianismo. Sí, comenzamos ya con el domingo de Ramos, que es el domingo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con el cual también nosotros nos disponemos a entrar con toda nuestra vida, con nuestra historia, nuestra alma, nuestro cuerpo, entrar en la Pascua del Señor. Y nada más que esta celebración, lo sabemos como todo, estará condicionada por los límites que nos pone el cuidado personal y comunitario por la pandemia. Entonces, distanciamiento, no habrá procesión de Ramos, sino solamente bendición y el máximo distanciamiento posible. Entonces, cada parroquia, cada comunidad, cada iglesia se organiza para tener estos cuidados y celebrar así la entrada de Jesús a Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias!